¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡El canal dedico para el canal! ¡El canal! ¿Tu canal? ¡Sí, estoy grabando! ¡Ah, pero él! ¡Ya! ¿Qué vas a decir? ¡Hola Nudita! ¡Ya! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Estoy acá... Este... ¿Cómo se dice? En... Chicama. Chicama. Es por el día de mi cumpleaños. Y viñaca. Estoy comiendo desde el desayuno pan y huevo. ¿Jamón? Jamón. Jamón o queso también. Ya. Ahorita ya me... Ya me voy a mostrar... El jugador de naranja. Se vean que acá hay piscina. Ahora. Chao.